hola amigos, este es el mensaje para las personas de Virgo a nivel general para el septiembre 12. Recuerda que esta es una lectura general que puedan aplicar para ti que puedes escuchar el mensaje para tu signo solar y tu signo ascendente a nivel general tenemos este 5 de bastos esto es lo que quizá no estás viendo caballero de espadas al revés esto es lo que algo que de pronto si ves pero no le estás dando la importancia o el lugar no lo estás honrando o aceptando debidamente, 4 de oros en el fondo del mazo tenemos a esta reina de espadas quizá algunos tengan asuntos con la madre o si eres madre tienes asuntos con tus hijos quizá tu hijo más joven o tus hijos más jóvenes, asuntos pendientes, asuntos que arreglar, conversaciones pendientes te sugieren puede ser que no son tus hijos, tus subalternos, compañeros del trabajo alguna conversación hay pendiente, alguna negociación, alguno que están involucradas las palabras, la comunicación entre dos personas que quizá no son de la misma edad o de la misma cultura del mismo como con el mismo nivel jerarquía, categoría, autoridad y te sugieren cualquiera sea el caso que tengas mucho cuidado con lo que dices y sobre todo cómo lo dices y cómo reaccionas a lo que la otra persona dice o hace es momento de bajar la guardia y de ir a esas conversaciones, esas negociaciones con la guardia abajo, abriéndote a las múltiples posibilidades predisponiéndote porque de esa manera crees con mucha facilidad lo que no quieres experimentar todo lo contrario, antes de salir hacia alguna reunión, negociación o conversación tú conecta con el universo y pide ábrete a ser tu asertiva en tus palabras pide ser protegida e inspirada y pide también a los guías espirituales de la otra persona, a las otras personas involucradas que guíen e inspiren también a la otra persona que seas bien recibida y que todo se lleve a cabo en la mayor cordialidad afabilidad en un ambiente tranquilo, sereno donde puedan hablar libremente y resolver los asuntos que tengan que resolver sin llegar a extremos que dañen o que perturben a ninguna de las partes este 5 de bastos con esta jota de corazones hace referencia a eso, como hace ahí algún tipo de conflicto recuerda que los conflictos externos son una proyección de los conflictos internos ya sea de manera individual o de manera colectiva si tú no quieres agrandar, magnificar un conflicto que ya se ha manifestado a nivel externo empieza por verte en el espejo de eso que está reflejando de ti, que puedes tú mejorar que puedes cambiar, en qué puedes trabajar tú para así contribuir a la solución y no al problema recuerda siempre cada cosa que sucede en tu vida no solamente la estás creando sino que estás creando a la par la oportunidad oportunidades de crecer, de mejorar de expandirte, de sanar, de liberar cosas, de soltar de aceptar y de rendirte quizá lo mejor que puedes hacer en este momento es rendirte no en el sentido de dejar que los otros decidan hacer lo que los otros digan u ordenen no es ese tipo de rendición es la rendición de la mente es no limitarse a las percepciones rígidas a las creencias rígidas de la mente que crea todas estas historias y que le gusta el conflicto sino que ábrela abre ese cubito y sal del cubo y ábrete a percibir de otras maneras completamente diferentes quizá novedosas para ti ábrete a percibir y a recibir desde las múltiples posibilidades y no te cierres no te cierres sobre todo a eso como a las rigideces de la mente y procede siempre de este el amor no desde el miedo no nutras el miedo los campos energéticos asociados al miedo dentro de esta conversación o en conexión con esa persona o esas personas vete armada con la energía poderosa sanadora y expansiva del amor no con la energía que estanca que limita que anula el miedo este caballero de espadas que se encuentra invertido con este nueve de corazones te está mostrando como lo que no no estás viendo si tú te vas con tu claridad con tu intuición activada conectada a la inteligencia del universo confiando en que estás siendo protegida guiada inspirada en tus palabras pero también que puedes tienes la habilidad de percibir y leer entre líneas lo que está pasando las actitudes las palabras las intenciones de la otra o las otras personas puede que veas algo que de pronto no has visto hasta ahora que tiene que ver con justamente como dobleces el tener segundas intenciones o el no manifestar todo el no mostrar todo el dejarse para sí quizá de parte de la otra persona cosas como un as bajo la manga puedes estar percibiendo que la otra persona se está guardando un as bajo la manga que no lo está mostrando todo que quizá no está poniendo todas las cartas sobre la mesa en una forma en una búsqueda de autoprotegerse de esa manera la otra persona se está predisponiendo entonces tú no caigas en esa provocación que es como una provocación energética inconsciente y una forma también de manipularte de manipular la situación no caigas en provocaciones si reconoces este tipo de estrategias en la otra persona tú tranquilo tú mantente en la neutralidad ocúpate de ser como hacer tu parte ofrecer ofrecer lo que tengas que ofrecer siempre desde la ecuanimidad desde la coherencia no trates tampoco de igualarte la actitud de las otras personas para mostrarte fuerte o valiente o poderoso y déjalos como deja que las cosas caigan por su propio peso pero tú no te rebajes o no te iguales a las actitudes ajenas sé tú sé tú mismo mantén tu dignidad tus valores y tus principios intactos sé fiel a ti mismo sé fiel a esos principios siempre ve conectado con el amor no hay nada que el amor no pueda y es a través de esta energía del amor que tu intuición se vuelve clara y puedes percibir todas estas dobleces todo eso que la otra persona no dice no comunica no quiere dejar ver no quiere ser visible no quiere expresar entonces también te da la claridad para saber qué hacer al respecto qué es lo más sabio ponerlos en evidencia retirarte o crear estrategias en el camino que te permitan salir ileso y también resolver de la mejor manera para todas las partes involucradas pero no te dejes como provocar y entrar en un en conflictos innecesariamente que te podrían hacer caer en confusión indecisión tú estás viendo eso es que tal vez tú sí estás viendo parte de eso tal vez lo estás percibiendo desde otra perspectiva con este 4 de oros y este 2 de picas parte de lo que ves es que necesitas tomar decisiones estás en un punto en el que como en un dilema en el que hay que tomar decisiones elegir un camino elegir entre una o varias opciones y te siguen diciendo elige siempre desde el amor desde la coherencia la energía del amor se alinea con la coherencia todo lo que pienses lo que sientes lo que dices y lo que hagas que esté alineado si algo se desalinea estás en incoherencia eso crea confusión por lo tanto puede crear incapacidad de tomar decisiones indeterminación frustración y caos y por lo tanto sufrimiento si te alineas con en coherencia y siempre siempre haces todo lo que está a tu alcance para incorporar el amor en tus palabras en tus acciones en tus gestos y no el miedo todo se puede ir reordenando cuando el universo va cooperando contigo con esa energía lo más cercano al amor que te salga y te permitirá saber qué es lo correcto en el momento correcto pero necesitas abrirte y sobre todo si hay algo que tiene que ver con dinero con finanzas con lo material con posesiones permítete también permanecer neutral si recibes o no recibes si te queda algo o no ábrete incluso a perder algo material o económico que esto no te debilite y que no te haga caer en la falsa creencia de que esa pérdida representa la muerte o representa una pérdida inevitable a nivel general en tu vida representa un retroceso o una caída o representa el reconocimiento de tu debilidad de tu falta de valor de tu fortaleza no, no te creas nada de eso a veces es necesario como dejar que la otra persona y todo lo que te corresponda llegara no, no te involucres en todo esto de la lucha por la lucha en contra de el sobreesfuerzo mantente clara y serena neutral y sobre todo coherente espero que tengas en cuenta este mensaje amoroso de los ángeles te envío un abrazo de luz muchas bendiciones gracias Gracias. Gracias.